Buenos días, ¿cómo están? Hoy es domingo primero de mayo. Estoy aquí fuera de la casa porque comenzó a llover. Hoy es primero, como le estaba diciendo, y no hay primero sin lluvia. Está así la tarde como para estar durmiendo, pero no, no me puedo poner a dormir ahora. Aurora la dormí y yo me voy a poner a hacer algunas cositas en casa. Hoy estaba almorzando aquí un compañero de mi esposo y tengo tremendo reguero en la cocina. Así que ahora me toca asistimar eso. Cuando los hombres cocinan, lo que te dejan es candela. Me han dejado tremendo reguero en la cocina y me voy a poner a cocinar. Disculpen mis greñas así, es que me lavé la cabeza y como no tuve tiempo de secármelo, yo casi nunca tengo tiempo de secármelo, me lo recogí así mismo. Y así, ahora rápidamente me voy a poner a eso y vamos a ver qué acontece en la tarde y en el día de hoy. Les hago ver para que vean cómo está el clima. No está haciendo tanto frío, pero bueno, está un poco la tarde fresca, digamos. Para dormir está óptima. Miren cómo está el clima. Miren esto. Díganme si no está bueno para dormir. Con esta tranquilidad. Y son las 2, 3 de la tarde. Aurora está durmiendo y yo quisiera estar durmiendo ahora, pero lo que me toca es avanzar. Qué bonito. Estuve abriendo esto, no por la lluvia, sino por el sol, porque ayer había tremendo sol. Este va a ser mi compañero de verano aquí. Porque si no me da el sol en la puerta. Y nada, aquí también lo tiene, pero esto lo abren todo en verano. Y allí también ponen una, porque las personas de abajo de la casa se sientan a almorzar ahí. Y así, así tenemos el clima de hoy. Un poco diferente. Y tengo todo este desmadre aquí en la cocina. Ahora me tengo que poner rápidamente a limpiarlo todo. Porque resulta que he almorzado con un amigo de mi esposo aquí. Y mi esposo cocinó. Y cuando cocinan los hombres, dejan todo esto. Entonces, manos a la obra y obras a las manos que me meto a limpiar. Dale, ayúdame. Limpio los platos. Dale. ¿Te vas a pagar el café? No, limpio los platos. No, no me pago el café. ¿Me pago el café prima? No. ¿En la siguiente esta? No, limpio los platos. No, por lo menos. Aquí los hombres no ayudan a limpiar los platos. Aquí los hombres hacen todo. Mentira. ¿Qué cocinó? Eso es mentira. ¿Qué cocinó? Los hombres. Sí. Y dejaste tremendo desmadre aquí. ¿Sabes qué significa desmadre? Que tiene que limpiar. No, que... ¿Ya cociné? No. Te hace tremendo reguero. Ah. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí puse a cocinar estas piñas. ¿Por qué? Porque yo la tomo, esta agua que suelta, la tomo como agua común, la cáscara de la piña. Cada vez que compro una piña, la cocino. Y esta agua que suelta, después me la bebo. Porque es muy buena, es muy sana. También hasta las mujeres embarazadas las pueden tomar y las que no están embarazadas también. Porque, sobre todo las que no están embarazadas, porque esto te desinflama. Es muy bueno, muy aconsejado. Yo la tomo bastante cada vez que, ya como le digo, cada vez que tomo, que compro una piña. Así no boto esto y lo aprovecho. Y es bueno, eso no hay que echarle ni azúcar ni nada. Si algo, una cucharadita de miel, si te gusta un poco más dulce. Pero esta piña era bien chiquita, entonces es poquito. Porque prácticamente, yo siempre compro dos piñas y me sale todo, todo lleno. Y lleno dos litros. Pero este es bien poquito. Pero bueno, de nada algo. Ahora vamos a hacer este jueguito. A ti velo en mi papá A ti velo en mi papá Mamá Aspetta amore, un attimo Tu quiere venir? Ahora少mos este nuevo Vamos a ver Y ahora porque no se escucha ¿Quién más grande? ¿Quién más interesado por primer? ¿Quién más ha feito el primer paso? ¿Quién más dado el primer beso? ¿Quién más sensxual? ¿Quién más poeta? ¿Quién más divertido? ¿Quién más dorado? Que ha siempre ragione Que bebe de più Que mangia de più El più organizzato El più pasticcione Hace questo gioco Si siente finanziato Buenos días, buenos días Hoy es 2 de mayo Hoy es lunes Espero que les haya gustado el videito que les dejé ayer Al final, después no lo grabé más Porque ya yo me empecé a sentir mal por la noche Yo por la noche estoy Que no me siento ni bien Entonces espero que les haya gustado ese videito Yo estoy aquí en la casa Realmente iba a caminar después que dejé a la niña En la escuelita, pero resulta ser que Yo tenía que llevarle una plantica a ella Para su clase Pero esa plantica Me ha dicho la Maestra que no sirve Que tiene que ser florecida Entonces ahora tengo que llevar una florecida Pero como yo iba a caminar No iba a caminar con esa planta Por todo el camino que me hago yo Porque si no, imagínense Entonces tuve que regresar aquí a la casa Y lo que hago ahora es Ponerme a hacer las cosas aquí Más o menos Que tengo que hacer Una lavadora Barrer un poco Y iré a caminar un poquito más tarde Y nada Pues si les quiero que Nada, ahí estamos Por la noche me siento un poco mal De hecho Por la noche la barriga me explota Llevo como dos, tres días Que no como nada Me tomo un té Una galletica De esa de arroz Para que me caiga algo en el estómago Pero es que ya no tengo ni hambre El tercer trimestre es así Porque como la barriga Está creciendo Como que te comprime los órganos Me está comprimiendo todo Y ya por la noche Me la siento aquí arriba Y el hambre Y el apetito lo pierdo Entonces nada Voy a ponerme a hacer eso Y nosotros nos vemos después Se lo pasé por aquí Para darle El bon giorno Entonces Tengo algunas cositas ahí Que hacer De lavar Limpiar los dos o tres platicos Ahí de por la mañana Y rápidamente me muevo Porque si no Después no salgo Y tengo que salir El día está igualito Que el de ayer Está nublado Pero no está lloviendo Esperemos que no llova Entonces ya, 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 ya Sin mucho bla, bla, bla Nos vemos después ¡Suscríbete al canal! 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 Wow A ver, a ver Métete bien lo de Oquiali, dai Métetelo, bene Ve Así ¿Qué cosa es eso? Cucu Cucu Dai, métetelo, Oquiali A ver esta niña, ¿para dónde va? A la escuela ¿Para dónde va? Para el asilo ¿Para el asilo vas? No, tú vienes del asilo ahora Tú vas a hacerte el baño Ahora ¡Sí! Sí, pero mira, saluda a las amigas Di chao, amigas Chao, amigas Nos vemos en un próximo vídeo Yo se olvido Wow Pero, a ver, métete otro bene ¡Wow! ¿Y manda el baño? Bravísima Y gira, gira ¡Wow! ¡Qué artista que eres, muchacha! Bueno, yo aquí estoy sentada en el piso, ¿no? Ya voy a despedir el videíto Ya llegué a la casa Le di de merienda a ella Merendé yo No merendé nada Lo que me tomé fue una... Un té Y ahora ya me pongo en función de ella Y la vieron que está ella gozando con las gafas La va a romper más de lo que están rotas Y ya, ahora sí me pongo en función de comida Lavarla a ella, bañarla Y organizar algunas cosas Porque yo limpié la cocina Pero la dejé la... Cuando salí Dejé la... Toda la silla Alzada Y ahora me tengo que poner a organizar eso Y entonces, nada Ahora sí me voy a despedir Esperando que este videíto le haya gustado Y nos vemos en la próxima No olvides suscribirte Si me estás viendo por primera vez Y dejar tu like Ahí, ahí está ella Viene qua Viene qua Viene qua Es un artista esta muchacha Viene, viene Viene, dale Mírenla, mírenla Que ella, ella es una payasita Esa es la payasita de la mamá Bueno, sí Chao, chao